finales donde el plantel de municipal pues no logró transformar más que todo en la primera parte su dominio ante Malacate con anotaciones se quedó con esta de parte de Osmar Daribel López al minuto diez de tiempo corrido desde el manchón del punto penal termina convirtiendo el tanto que para municipal fue el único a pesar del volumen de juego de municipal en la primera parte ya no logró aumentar el marcador y era parte de lo que decía Denis López como costó que después de esta anotación del ex jugador de Jalapa de comunicaciones de Malacateco de Heredia pues se llegara a algo más otra de las jugadas acá se iniciaba con la polémica la desviación de Gerardo Molina al disparo de parte de el jugador Cristian Santamaría de municipal le cambia radicalmente la trayectoria a la pelota pero juzgaron y marcaron un fuera de lugar esta no logra ser contacto pleno si leve desviación pero no contacto pleno de parte de el jugador en el caso de Gessler Archila y esta es parte de la segunda mitad de los segundos cuarenta y cinco minutos cayorda aquí arrancaba pelea fuerte una pelota la gana toma diagonal al arco y no pensó en asistir a nadie esta es la mayor de todas la mayúscula la más clara de parte del conjunto de municipal acá viene la anotación de parte del conjunto de Malacateco asiste específicamente en Oc Pérez quien se deshace de la marca del jugador de municipal en el caso de Denis López con falta con un claro empujón asiste a Diego Ruiz pegada al arco y aparece cayorda desviando toda la trayectoria de la pelota la esperaba en un sector abajo en el caso de Pablo César Mota y termina con la desviación de cayorda la pelota introduciéndose al arco por encima de donde le esperaba el guardameta del conjunto de municipal previo les reiteramos la falta de Enoch sobre el caso del defensor central Denis López del plantel de municipal ahí se equiparaba el partido porque corrían ya 71 minutos de el mismo llegó municipal está de parte de Gessler Archila intento de gestión más no de definición y Gracias por ver el video.